de la semana pasada. Los nominados a los Golden Gloves y por supuesto de la nueva Miss Universo 2019, así que no nos cambie, vamos a iniciar con nuestros titulares. Esta semana los diputados podrían hacer un intento por aprobar el presupuesto general de la Nación 2020. Conozca las posturas de las diferentes fracciones legislativas. La Fiscalía y la recién conformada Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador firmaron un importante convenio para fortalecer el combate a la corrupción. Ya le contamos de qué se trata. Diputados, el ministro de la Defensa y el propio vicepresidente de la República respondieron a las acusaciones que desde Nicaragua hizo el expresidente Mauricio Funes sobre un supuesto plan para traerlo al país. Se registra racha de homicidios en las últimas horas. Entre las víctimas están dos vigilantes, un empresario y una mujer. En Honduras, autoridades y expertos evalúan el impacto de los acuerdos migratorios ante la creciente llegada de hondureños a Guatemala luego de ser deportados de los Estados Unidos. Los diputados continúan con las discusiones del presupuesto. Con la jornada de este día, el presidente de la Comisión de Hacienda ha dado por cerrada la jornada de consultas y se procederá a las discusiones para la pronta aprobación del plan de gastos. Y nosotros, como Noticiero Hechos, le hemos dado cobertura a este tema. Así es, el Presupuesto General de la Nación 2020 está entrando en su recta final. Las discusiones en la Asamblea Legislativa, específicamente en la Comisión de Hacienda, y nos informa Tatiana Funes sobre lo que está ocurriendo, cuáles son las posiciones de las diferentes fracciones legislativas. Vamos hasta nuestra sala de redacción, aquí en el edificio Bicentenario. Adelante. Así es, muy buenas noches, compañeros. Y es que precisamente este día han dado por finalizar las consultas sobre el plan de gastos para 2020, como lo decía el presidente de la Comisión de Hacienda esta tarde. Es importante destacar que también el presidente de la Asamblea Legislativa ha recalcado de que espera la aprobación de este presupuesto en la plenaria de esta semana y, por supuesto, para ello ya cuenta con el apoyo de la fracción de Gana. Escuchemos. Yo estoy haciendo votos porque se aprueba el presupuesto este jueves. A partir de este momento debe haber ya un cabildeo entre martes y miércoles para que tengamos dictamen el jueves. Yo hago votos porque eso suceda. Sé que están haciendo los esfuerzos. Como grupo parlamentario es que estamos listos para aprobar el presupuesto general de la nación y está en manos del resto de partidos políticos. Nosotros creemos que es un presupuesto ajustado a la realidad con los recursos que el gobierno le cuenta y con esa cantidad es la que dispone. Además, nosotros podemos hacer varios recomendables. Podemos tener compromiso con alguna institución X en decirle que se le va a dar fondos, pero no es potestad de nosotros, es potestad del Ejecutivo y de acuerdo a las condiciones económicas del gobierno. Es importante también destacar que este presupuesto asciende a 6.426 millones de dólares y para ello tiene una deuda de 755 millones de dólares. Por eso es importante contar con los votos de Gana y también del FMLN. Estas dos fracciones han sido bastante críticas en el análisis de este presupuesto y el FMLN ha dicho, por un lado, que le preocupan las plazas que serán suprimidas para el próximo año, así como también está sugiriendo que se reorienten 210 millones de dólares, los cuales no han sido justificados por el Ejecutivo y que podrían utilizarse en rubros prioritarios. Entonces, era lo que decía la jefa de la fracción del FMLN. Que hemos encontrado alrededor de 210 millones que se pueden usar para reforzar rubros donde se ha disminuido o para hacer las propuestas de incremento donde se ha prometido hacerlo. Creo que eso contribuiría a resolverlo. Lo que vemos que es bien complicado ahorita son las 4 mil plazas que hemos encontrado en 8 instituciones, en 8 instituciones que suprimen, 4 mil plazas que se suprimen. Y como les mencionaba al inicio de este enlace, bueno, las consultas han llegado al final. Este día se recibieron a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas de la República y también de la Fiscalía General de la República. El mismo fiscal llegó hasta la Comisión de Hacienda para justificar su presupuesto del próximo año, el cual es de 83.5 millones de dólares. El jefe fiscal ha dicho de que para 2020 se operará con un déficit de 40 millones de dólares, lo que significaría que el Ministerio Público podría estar funcionando correctamente solo durante el primer semestre de 2020. Se le van a la fiscalía, se le van asignando cada vez nuevas atribuciones, nuevas responsabilidades, pero la realidad es que no contamos con los recursos para poder hacerle frente. Si bien es cierto, el presupuesto que se ha presentado es de 83 millones, en la realidad es de 81, porque hay una sentencia que nos obliga a pagar 2 millones de dólares, que en realidad ese no es presupuesto de la fiscalía. Esa es una obligación del Estado que por ley nos toca a nosotros. Tiene un déficit con un presupuesto mucho menor que el del año pasado, alrededor de 10 millones de dólares menos cuando ellos están solicitando otros 20 millones más para poder salir adelante con todas las obligaciones que tiene actualmente y con la creación de nuevas unidades dentro de la fiscalía. El compromiso en la Comisión de Hacienda ha sido apoyar este refuerzo para el Ministerio Público. Sí, estamos en esa discusión y lógicamente si queremos tener una apuesta estratégica, fortalecer nuestras instituciones principales, la fiscalía es una de ellas. Entonces hay un compromiso de todas las fracciones que lo externaron de apoyar esa propuesta. Bueno y ahí teníamos ya la impresión o la primera reacción de este diputado de la Comisión de Hacienda, el diputado Donato Baquerano, quien ha dicho que el compromiso de los legisladores es apoyar a la Fiscalía General de la República para que se dé un aumento en el presupuesto del próximo año y que esta no opere con un déficit como lo señalaba el Fiscal General de la República. Por supuesto estaremos al pendiente de las reacciones que surjan en torno al tema porque el diputado Guadalupe Vázquez también afirmaba de que a partir de mañana iniciarán ya los diálogos con el Ministro de Hacienda y también con la jefa del Gabinete, Carolina Recinos, para que poder tener un dictamen en estos próximos días y que el jueves ingresaría este dictamen al Pleno y se estaría votando el presupuesto general de la Nación. Es importante destacar que también se necesita de la aprobación o del apoyo de las fracciones de ARENA y del FMLN para que esta aprobación del Presupuesto General de la Nación 2020 se dé en tiempo. Así es, Tatiana. Estamos hablando de que para la aprobación de este presupuesto se necesita una mayoría calificada, como se conoce en la Asamblea Legislativa, que son 56 legisladores, es decir, de los 84 tienen que votar 56 para que haya una aprobación. Si hacemos cuentas de cómo están las fuerzas legislativas distribuidas en este momento, ARENA tiene 37, el FMLN tiene 23, solo ellos suman 60 de los votos dentro de la Asamblea. Y la gran interrogante es qué tan dispuestos están estos partidos a dar sus votos para que el presupuesto sea aprobado, por lo menos antes de que finalice el 2019. Ya algunos funcionarios del gobierno han dicho que sería contraproducente que el presupuesto se siga discutiendo más allá de diciembre o que inicie el nuevo año y sin la aprobación de un plan de gastos. ¿Consideras tú que estas fracciones podrían dar los votos, ya que decías que existe la posibilidad de que se apruebe en la próxima plenaria? Bueno, como ya lo decía, la jefa de fracción del FMLN están esperando una reunión con el ministro de Hacienda. De tener este acercamiento y de lograr un acuerdo, ya se tendrían los votos del FMLN. Solo faltaría que se reúna también con ARENA y pues que ARENA tome una postura a favor de aprobar el plan de gastos para el próximo año. También es importante destacar que los diputados solo tienen dos semanas para la aprobación de este presupuesto ya que el tiempo se acaba, viene la vacación de Navidad, fin de año y los diputados no trabajan en este periodo y es importante que el plan de gastos quede aprobado antes de que ellos se vayan a las vacaciones. También el presidente de la república en días anteriores ha hecho mucho énfasis en este punto de que se debe aprobar en tiempo el plan de gastos para 2020, no solo para que el gobierno o el estado funcione de la manera correcta al inicio del año, sino también por las calificadoras de riesgo, era lo que decía el presidente y también el ministro de Hacienda. Así es Tatiana, muchas gracias por tu reporte. De hecho tenemos la reacción vía Twitter del presidente de la república. Gracias Tatiana que nos informabas de lo que ocurrió este día en la Asamblea Legislativa con respecto a este tema del presupuesto. Y como ya les adelantábamos, Nayib Bukele, presidente de la república, sentó postura hoy en su cuenta de Twitter y dijo por el bien de nuestro país, es importante que los diputados aprueben el presupuesto general de la nación 2020 antes de que termine este año, dice el tuit. Peri, vamos a continuar con más información, información importante que usted debe conocer. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y la Fiscalía General de la República ya han firmado un convenio de cooperación técnica para fortalecer el combate a la corrupción. La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador ya oficializó el convenio de cooperación que permitirá fortalecer las capacidades técnicas del personal orientados a investigar y procesar personas vinculadas a delitos de corrupción. La voz unánime que ha levantado el país ha sido fuerte y clara. Todos estamos cansados de ver el beneficio descarado de unos cuantos al utilizar recursos del Estado para gozar de lujos, prebendas, delitos que en el pasado permanecían en la impunidad. Ahora se une a un nuevo aliado, que nos acompañará en el esfuerzo para perseguir a quienes se han lucrado y beneficiado con lujos, mientras la gran mayoría de salvadoreños no han tenido acceso a los recursos más básicos. En la medida de emprender una lucha fuerte en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, no importa de quién se trate, tendrá que caer y tenga que caer. Ahora la Fiscalía y las ICIES como aliados para luchar contra la corrupción esperan también el apoyo no sólo de la institucionalidad, sino también de la sociedad civil y del sector empresarial. La corrupción está inquistada tanto en el sector público, pero también hay corrupción en el sector privado. Para un corrupto se necesita un corruptor. Y en la medida en que el sector privado sea cada vez más eficiente, más transparente y evite el juego de alentar la corrupción, en ese sentido también las instituciones vamos a poder ejercer una mejor labor y como país vamos a caminar en el sentido correcto. Por eso hablamos de que es importante el apoyo de todos los sectores. El convenio de apoyo técnico ya entró en vigencia y concluirá en enero del año 2022. Se firma a propósito de recordar cada 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas, para hacer conciencia sobre lo perjudicial que es este flagelo y reiterar el compromiso de los estados a combatir este mal. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López. Y diversas instituciones se refirieron a la firma del convenio entre la Fiscalía y la Organización de Estados Americanos para el funcionamiento de las ICIES. El Consorcio por la Transparencia lamenta no tener la información clara sobre el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador. Aseguran que los lanzamientos se han hecho únicamente a nivel mediático y esperan que la Asamblea Legislativa pueda ser parte del proceso. Para que tenga fuerza, por un lado tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, tienen que haber algunos cambios de ley para ser querellante. Es preocupante, pues justamente estas etapas que plantea la institucionalidad del país tienen un sentido y además tienen una base en la Constitución. En ese sentido es importante que estos acuerdos pasen por la Asamblea Legislativa y no se trate de evitar el control legislativo y por ende no se incurran en violaciones a la Constitución. Esas declaraciones fueron brindadas durante el lanzamiento de la Semana de la Transparencia que se desarrollará del 10 al 13 de diciembre, en el que se abordarán temas para prevenir la corrupción en El Salvador. Así, el índice de Estado de Derecho del World Justice Project en 2019 posiciona a El Salvador en el puesto 0.4 de ausencia de la corrupción, reflejando una disminución mínima en la que nos ubica al país en el puesto 91 de 126 países evaluados. El consorcio espera que los casos de corrupción, como el del expresidente Mauricio Funes, sean investigados y no queden en la impunidad. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, continúa con su gira por Asia, esta vez se encuentra en Catar, mientras que una delegación china ya sigue analizando los proyectos que se van a ejecutar en El Salvador para potenciar el turismo y dinamizar la economía del país. Como parte de las inversiones anunciadas por la República de China, una delegación se encuentra recorriendo parte de El Salvador, donde se tiene contemplada la ejecución de estos proyectos para el estudio de factibilidad. Es articular qué es lo que viene contenido técnico y financieramente en la donación y qué cosas son las que nosotros como gobierno, como cada una de las carteras, tenemos que complementar para poder hacer de ese trazo un trazo totalmente integral que responda a todas las necesidades. Entre los objetivos se encuentra potenciar el turismo en la zona de Surf City, a través de la construcción de aceras, malecones, entre otros, como plantas de tratamiento de agua potable y aguas negras. Estamos haciendo el diseño con ellos, estamos trabajando con ellos y aquí es bien importante que después de que ellos ya nos presenten los proyectos, vamos a ir con las comunidades, con cada una de las playas, porque tenemos que respetar el espíritu de cada una de las playas que tenemos ya. Nosotros hoy estamos viendo el proyecto de la carretera, que es desde el Obispo hasta el Sonte, que es un proyecto de verdad innovador y que va a conectar con todas las obras complementarias y todo lo que se va a hacer por parte de la cooperación de China. El Bypass de la Libertad es otro que va a complementar este proyecto, va a conectar con toda esta nueva construcción y todas estas nuevas obras de infraestructura. Se espera que la delegación continúe su recorrido para la construcción del estadio y la Biblioteca Nacional. La inversión de China fue anunciada durante la visita del presidente Nayib Bukele al país asiático. Con imágenes de Alfredo López, este es un informe de Marcela Rivera. Y el Grupo Parlamentario de Mujeres presentó una propuesta de reforma a la Ley de Partidos Políticos y el Código Electoral para garantizar una representación del 50% de mujeres y 50% de hombres en las diputaciones para el Parlacen, la Asamblea Legislativa y Consejos Municipales. Al presentar esta iniciativa, tiene la posibilidad de convertirse en el octavo país, sería ya en la región de América Latina, que tendría una legislación sobre democracia paritaria que nos parece muy importante para poder avanzar hacia una democracia más madura, más plena y realmente representativa. Bien, y hablemos de otros temas. En la Asamblea Legislativa, los diputados nuevamente han comenzado a hablar de pensiones, un tema que se considera, tiene ya contrarreloj el tema de discusión, porque se considera que esto es una bomba de tiempo el tema y por eso ya se ha comenzado a hablar nuevamente. Así es, de hecho, los diputados que conforman o que son parte de la Comisión ADOC, que estudia las reformas de las pensiones, se reunieron para iniciar el camino para un cambio previsional en el país. La Comisión ADOC, que estudia las reformas de pensiones, se reunió de forma oficial. Se acordó que los próximos encuentros serán abiertos al público. El trabajo apenas inicia, pero desde ya se solicitó información a las AFP y otras instancias financieras. Es decir, de lo que hemos hablado, que las reuniones tengan la más amplia apertura. Ese podría ser el acuerdo hoy. Ser como parcial, porque la idea, la superintendencia conoce exactamente cuál es la información del mapa completo. Con que dijésemos en la nota que se nos envíe la información más amplia, completa, partiendo del número de pensionados, partiendo de cuántas personas están por pensionarse, etc. Y a partir del estudio de esta jornada inicial de los 14 expedientes, que empecemos a identificar una ruta de trabajo. Pero esa es la primera jornada básica que debemos de tener. ¿Por qué la gente no tiene la libertad de poner su dinero en un banco? Ganando el 5%. Pero digo yo que no solo tiene que ver con las AFP. El problema nace de la dolarización de la moneda. Dolarizaron la moneda para lo que le convenía a un grupo de gente. Creo que lo más importante es pizarra en mano, y vamos a necesitar una buena pizarra, definir el problema claramente, pero técnicamente definir el problema. Simultáneamente podemos precisamente empezar a ver y conjugar en un esfuerzo de matriz todas las propuestas que realmente existen. Que al final les digo, no es que van a caer en saco roto. Para otros diputados, el tema debe ser tratado con urgencia, y es que la pasividad de la Asamblea desde 2017 ha sido evidente. Desde ese año en que se aprobaron las últimas reformas, la discusión no avanzó. Sí, Adela Guzmán Amaya quedó desempleada en mayo de este año de la Corte Suprema de Justicia. Prestó dinero, y hoy para que pueda hacer sus trámites, le piden que el 25% que le entregaron para poner su negocio, lo regrese y pueda entonces negociar con las AFP. Esta señora la pueden contactar en el 7006-2062. Vende dulces hoy, por aquí anda vendiendo dulces. Artículo 101 de la Constitución, que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Esto dice la Constitución. La última reforma que nos vendieron iba a ser la solución a todos los problemas, pero resulta que hay más problemas y más complicaciones. Yo quizás voy a ser muy corto. Independientemente del método a seguir, creo que debemos de enfocarnos en una cosa principal, la rentabilidad o la mejor pensión para el trabajador. A la fecha se han presentado 14 propuestas que contemplan algunos cambios en el andamiaje previsional o incluso la derogación completa de la actual ley. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Revisemos más noticias en un resumen. El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador programó para el 13 de diciembre el inicio de la vista pública contra 11 agentes de la PNC y dos civiles acusados por incumplimiento de deberes en torno al feminicidio de Carla Ayala. Está previsto que se dé la comparecencia de 94 testigos, tanto de cargo como descargo. La Fiscalía General realizó ocho registros con prevención de allanamiento en lugares que se presume venden licor adulterado en la jurisdicción de San Pedro Donualco, en La Paz. En dos semanas, al menos nueve personas han fallecido por, supuestamente, ingerir alcohol de uso tópico. La policía capturó a tres supuestos asaltantes de pasajeros de un autobús de la Ruta 106. El hecho ocurrió en la zona de la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Los detenidos son Yesenia Marisol Alvarado, de 42 años, Melvin Roberto Cortés, de 30, y Alan Álvarez, de 34. La División Élite contra el Crimen Organizado capturó a Cristian Alberto López, de 22 años, presunto miembro de estructuras criminales, acusado de receptación y resistencia. Se le incautó un teléfono celular y dinero en efectivo. Ahora saludamos a Pamela, quien nos tiene importante información. Y hoy dígales a todos que coman en su casa, porque para pedir pollo campestre, lo único que deben de hacer es llamar al 2121-2828 de pollo campestre y pide el menú que más le guste. Pollo campestre, el pollo como a ti te gusta. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Noticiero Hechos, emisión estelar y la época más feliz del año. Tiempo para compartir en familia, en eso estamos. Así que usted no usa el celular al manejar esa llamada, pues, esperamos. Así que escoja sus luces para estas fiestas. Hoy sí vamos a continuar informándoles, hay lamentables noticias. Adelante, Manuel. Así es, información que usted debe conocer. Una racha de homicidios ha registrado en las últimas horas. Entre las víctimas se encuentran dos agentes de seguridad privada y un empresario. Dos agentes de seguridad privada fueron asesinados al interior de una empresa que distribuye gas licuado en el municipio de Soyapango. Según información preliminar, en horas de la madrugada de este lunes, sujetos desconocidos ingresaron a la empresa, robaron sus armas y posteriormente les dieron muerte. El doble homicidio es una escena en investigación. Por lo tanto, todavía no se tiene la causa de muerte, ni tampoco el arma o lo que pueda haber ocasionado. Las lesiones sí son dos personas del sexo masculino, personas que eran vigilantes. También en el kilómetro 17 y medio de la carretera antigua Zacatecoluca, las autoridades procesaron la muerte de un hombre. Según las investigaciones, la víctima era dueño de una empresa repartidora de agua, por lo que no se descarta que el hecho estaría relacionado al pago de la renta. Aquí sobre la carretera está, ya tenemos días de que no se había reportado ningún hecho de esta clase, pero sí, anteriormente ya han habido algunos, pero no hasta el momento, hoy en la actualidad ya no había ocurrido esto, hasta ahorita que tenemos este. O sea, le hablaban y él iba a dejarlo, que según tenía entendido pagaba renta y todo eso, pero hasta ahí. En ambos casos, las autoridades aseguran que han iniciado con las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás de estas muertes. Con imágenes de Gerardo Borja y Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y cuatro supuestos miembros de estructuras criminales murieron en escenas distintas. En uno de los hechos, dos supuestos pandilleros fallecieron al enfrentarse con elementos policiales en el cantón. Y el cadáver de una mujer fue localizado sobre el kilómetro 15 de la carretera de Oro, en la cercanía del paso a desnivel del municipio de Apopa. La mujer no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos. Las autoridades investigan las causas de este nuevo hecho de violencia. Desde enero hasta el mes de octubre, 204 mujeres han sido asesinadas. El ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, destacó que hay una disminución de hechos violentos, esto en comparación del año pasado. Según el funcionario, solo en el mes de diciembre de 2018 ocurrieron 263 homicidios, mientras que este año se registran 36 hechos violentos. Un indicador que hay un porcentaje bien alto que indica que están disminuyendo dichos homicidios. Es decir que mantenemos el ritmo que hemos traído desde el primero de junio y mucho más cuando el 20 de junio se lanzó el plan control territorial. Esperamos mantener también diciembre con el sacrificio que hacen nuestros soldados y los policías, mantener el índice de homicidios bien bajo. Y ojalá que lográramos que diciembre fuera el mes más bajo. Para eso nos vamos a sacrificar, vamos a tener que trabajar mucho más, pero vale la pena llevarle esto a la población. Pero hagamos un recuento para saber más detalles de cómo se mantienen las cifras de muertes dolosas en el país. Durante los primeros ocho días de diciembre de ese año, se mantiene como promedio cuatro asesinatos diarios. Esto representa una disminución considerable, tomando en cuenta que el promedio en diciembre de 2018 fue de 7.6. En 2019 el promedio anual es de 6.7 asesinatos diarios, mientras que el año pasado fue de 9.2. Y los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordaron crear una mesa técnica para el análisis de los dos anteproyectos de la Ley de Reconciliación. Los diputados esperan agilizar las discusiones del tema para aprobar la normativa antes de que finalice el plazo que se dio, o que dio, mejor dicho, la Sala de lo Constitucional, el cual vence el 28 de febrero del 2020. Esta es la segunda prórroga que la Corte Suprema de Justicia otorga a los parlamentarios para la aprobación de la ley. Lo que va a hacer ese equipo técnico es tratar de fusionar los dos documentos, porque no podemos trabajar un documento en detrimento del otro. Que busque las coincidencias y también nos marque las diferencias que tiene entre uno y el otro. Vamos a incluir que no ha sido tomado en cuenta la posición del Ejecutivo. No podemos tampoco aprobar una ley en la que el señor Presidente de la República no tenga conocimiento. Este lunes fue presentado el informe 2018 sobre el desplazamiento forzado interno de la población LGTBI en El Salvador. Este reporte es realizado por Concaviz Trans, cuenta con el apoyo de ACNUR y la Unión Europea. El informe destaca que de 102 casos se registraron entre la población LGTBI, que fueron desplazadas utilizando varios tipos de violencia en diversas zonas de El Salvador. En el informe tenemos un porcentaje alto, como dato preliminar, que un 63% de la población que tenemos dentro del informe sí denunció la violencia que perpetraban más que todo grupos de pandillas, el abuso de fuerza de grupos de seguridad como PNC y entre otros. Y finalmente también la violencia sexual que vivieron muchas de las víctimas. Siempre apuntan a que ha sido un nivel de violencia, ya sea por grupos criminales como las pandillas o el abuso de autoridad de parte de cuerpos de seguridad. El actual gobierno, además de reconocer que existe una situación de desplazamiento forzado en el país, ha tomado también importantes acciones para que esta pueda ser abordada de una forma integral y efectiva. Se está poniendo en marcha un plan nacional. Vamos ahora a ver un cuadro comparativo de la cantidad de desaparecidos que se han reportado, esto según la Policía Nacional Civil, entre el 2018 y el 2019. Como lo tenemos ahí en pantalla, octubre, 222 casos de desaparecidos en 2018, 176 en el 2019, es decir, una reducción, mientras que en noviembre, en el mes de noviembre del año pasado, 241 personas fueron reportadas como desaparecidas, 224 en este año y en diciembre 47 personas fueron reportadas desaparecidas en el 2018, mientras que este año 44 personas desaparecidas. Estamos hablando entonces de un total en el año de 2,301 personas en el 2018 y 2,245 personas en el 2019, según la Policía Nacional Civil. Y tras la publicación del expresidente de la República, Mauricio Funes, de supuestamente ser víctima de persecución, algunos funcionarios han reaccionado. En el siguiente informe le contamos todo lo que se ha dicho sobre este tema. Funcionarios responden de forma contundente al expresidente Mauricio Funes, quien en redes sociales denunció un supuesto plan de parte del gobierno para sacarlo de Nicaragua y traerlo al país. Funes sostuvo en una publicación que Guillermo Gallegos sería uno de los que estaría detrás del presunto operativo. Esto responde el diputado por Gana. Creo que el expresidente Funes o tiene problemas de alcoholismo grandes o está padeciendo también de la mente, pero hacer una acusación de esa magnitud me parece a mí que no tiene ningún sentido, ningún fundamento. Quien también se refirió por segunda vez al caso denunciado por el exmandatario fue el vicepresidente Félix Ulloa, mientras el ministro de la Defensa dijo que los padres de familia de los jóvenes a quienes Funes acusó de ser los encargados de ejecutar la tarea presentarán una denuncia formal. Debe ser un guión de alguna película hollywoodesca o una fantasía de una conciencia intranquila, porque desde el gobierno no hay ningún plan, ni mucho menos ninguna intención de violentar ni la soberanía de un Estado miembro de nuestra Unión Centroamericana, ni mucho menos traer a la justicia de esa manera a una persona que sigue pendiente de rendirle cuenta de la justicia en el país. Que es una gran irresponsabilidad que una persona adulta que fue presidente de la República tenga esa conducta donde está acusando y exponiendo a jóvenes, a menores de edad, a las redes sociales y ante la delincuencia, ya que afortunadamente el colegio al cual pertenecen y sus padres manifestaron su malestar y han hecho la denuncia debido a lo que ya les dije yo, que los expuso ante la sociedad. Si esto no hubiera sucedido, de que ellos se han manifestado que no andan en esas cosas, hubieran quedado como que son delincuentes. Al fiscal general de la República también se le preguntó sobre el caso e hizo una invitación para Mauricio Funes. No, no tenemos ninguna información al respecto, pero ojalá viniera y presentara la denuncia y le vamos a ayudar. Funes insiste en un plan político y gubernamental de sacarlo por puntos ciegos de Nicaragua hacia El Salvador. El primer presidente del FMLN es acusado de delitos de corrupción por 351 millones de dólares. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y durante su mandato, el expresidente Mauricio Funes denunció actos de corrupción que se habían registrado durante los gobiernos de sus predecesores. Eso dijo. Sin embargo, en el año 2016 comenzaron a salir a la luz algunas, algunas irregularidades que se habrían cometido en su administración. Mauricio Funes se presentó como la persona que corregiría la plana a los exfuncionarios en torno a transparencia, austeridad y anticorrupción. Durante su campaña utilizó incluso la Biblia y la Constitución como supuestos instrumentos que regirían su administración. Pero tras finalizar su mandato, salieron a la luz irregularidades que rápidamente encendieron el enojo de la ciudadanía. El exmandatario es acusado de haber desviado del erario público más de 351 millones de dólares. Las investigaciones se iniciaron en 2016 bajo la jefatura de Douglas Meléndez en la Fiscalía. Según la tesis presentada por la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, Mauricio Funes habría sacado al menos 292 millones de dólares en efectivo. Por esta acusación obtuvo su primer orden de captura. Pero antes de ser detenido, el expresidente decidió huir del país. En 2016 aseguró que se encontraba haciendo trabajo de consultoría en Nicaragua. Ese mismo año solicitó asilo por supuestamente ser víctima de persecución política. Se la concedieron y este año se convirtió en ciudadano nicaragüense, evitando así la posibilidad de extradición, al menos durante el mandato de Daniel Ortega. Mientras se encontraba en Nicaragua, a Mauricio Funes le continuaban añadiendo señalamientos. Casos como el chaparral y la tregua entre pandillas fueron omitidos por el exfiscal Luis Martínez. Pagó sumas que llegaban a los 20 mil dólares mensuales para evitar ser cuestionado. Su confidente está guardando prisión, pero Mauricio Funes solo acumuló su segunda orden de captura, en el caso denominado Corruptela. Según Fiscalía, la red de Mauricio Funes incluyó a empresarios, amigos cercanos e incluso familiares. La presa hidroeléctrica El Chaparral tendría un costo que alcanzaba los 207 millones de dólares. La Fiscalía expuso el caso públicamente el 4 de enero de este año. Lo acusa de influir en la malversación de al menos 45 millones de dólares. Y debido a irregularidades, como los costos financieros que se originan de los créditos otorgados por la BCIE, las medidas ambientales, administración, supervisión e ingeniería, todo incrementó. Tras varios años, ahora el costo alcanza los 759.4 millones de dólares, casi el triple. La Fiscalía señala además, en este caso, a Ada Michelle Guzmán, compañera de vida de Mauricio Funes, Miguel Menéndez, conocido como Mecafé, y representante de la constructora Astaldi. La tercera orden de captura contra Mauricio Funes. Funes también es señalado de haber revelado el reporte de operaciones sospechosas, conocida como ROS, por divulgar información privada sobre operaciones que Estados Unidos estaba investigando. Meses después, el juzgado quinto de instrucción decidió unir este caso al conocido como saqueo público, para que se ventile en un solo proceso en el juzgado séptimo de instrucción, bajo cargo de peculado, lavado de dinero y activos y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial. Esta fue la cuarta orden de captura contra Mauricio Funes. Actualmente, el exmandatario vive en Nicaragua junto a su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, y dos de sus hijos. En las acusaciones se encuentra también su suegro, quien estaba en Costa Rica, pero ya se aprobó la orden de extradición en su contra. La exesposa de Funes, Cartagena, Banda Pignato, también tuvo que limpiarse las salpicaduras judiciales sola, tras la huida del exmandatario. Y estos son los hechos que usted debe conocer. Bien, gracias Antonio Valladares. Aquí tenemos un recuento de algunas de las situaciones en las que se ha visto involucrado el expresidente de la República, Mauricio Funes. Ahora vamos a contarle que el movimiento de hijos e hijas de veteranos y excombatientes solicitaron a los diputados de la Asamblea Legislativa no aprobar el presupuesto, si no se incluyen los beneficios que por ley deben ser brindados al sector veteranos y a sus familias. Con el objetivo que por derecho de ley se nos incluya en los beneficios a los que tienen derechos nuestros padres, ya que hoy por hoy contamos, estamos excluidos. Las reformas incluyen derechos a todos los beneficios cuando nuestros padres ya han fallecido, sin mucho trámite burocrático, ya que muchos quedamos huérfanos por completo y no podemos esperar un año para ser beneficiados. Solicitamos al presidente que complete el presupuesto para que se pueda cumplir con todos los beneficios a los que nuestros padres y nosotros tenemos derecho que son mandato de ley. Bien, y en redes sociales le consultamos qué opina de la propuesta presentada por hijos de excombatientes y veteranos de guerra sobre ser incluidos en la ley de veteranos y así obtener beneficios. Uno de nuestros usuarios respondió, el conflicto ya pasó, los actuales veteranos recibieron un beneficio que de manera indirecta también fue compartido con sus hijos. Más adelante les vamos a presentar a detalle estos comentarios y las capturas que se hicieron a través de nuestras cuentas en redes sociales. Usted puede continuar participando porque la pregunta todavía está abierta. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos. Gracias por continuar con nosotros. Le comentamos que la cadena de Super Selectos tiene nueva sucursal y le vamos a mostrar a dónde en esta nota. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Presenta. Hola amigos, hoy me vine a una nueva sala de Super Selectos en San Miguel. El encuentro, el sitio. Porque hoy Super Selectos abre las puertas de su nueva sala de ventas para estar cada vez más cerca de los salvadoreños. Aquí puedes hacer tus compras en un lugar moderno, cómodo y seguro donde encuentras una amplia variedad de los mejores productos a un super precio. Grandes ofertas y descuentos para que ahorres siempre. Pero sobre todo, encuentras un lugar hecho para ti y los tuyos. Acompáñenme a conocer todo lo que puedes encontrar en tu nuevo super. Aquí encuentras un área especial de deliciosos lácteos con la mejor calidad. También puedes comprar los mejores cortes de carne para disfrutar con los tuyos. Además, encuentras un área de bebidas para que tus celebraciones sean inolvidables con la mejor calidad. Y también puedes venir al área de bakery y comprar una gran variedad de pan fresco y recién horneado. En tu super San Miguel, el encuentro, el sitio, encuentras un lugar hecho para ti y los tuyos. Ven y disfruta los mejores productos con los mejores precios y la más alta calidad. Super Selectos, tu super. Es que en tu super selectos, ahorras siempre. Super Selectos, tu super. Presentó. Felicidades a Super Selectos. Y hoy que ya conocemos esta información, llegó el momento también de hablar de deportes. Como siempre, Néstor Hernández nos tiene un amplio resumen a continuación. Gracias, compañeros de Noticiero Hechos. Arrancamos la información deportiva de esta noche de lunes, 9 de diciembre. Con información que le tenemos en el siguiente reporte. Las diferentes federaciones deportivas de El Salvador recibirán un refuerzo presupuestario para cerrar el año 2019. Según lo confirmó el presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, cuando anunció que serán destinados 605 mil dólares para dos rubros, el fortalecimiento institucional y la descentralización de las federaciones y asociaciones deportivas. Son 390 mil dólares que serán entregados para el fortalecimiento institucional correspondiente a equipamiento de oficinas, mobiliarios, computadoras e impresoras, con un monto de 9 mil 500 dólares para cada una de las 34 federaciones deportivas, incluyendo Golf y Remo, quienes no recibieron presupuesto para el año 2019, al igual que 7 mil dólares para instituciones como Copesa y Olimpiadas Especiales, y 5 mil 300 dólares para cada una de las asociaciones, ASA Box, Fútbol 5, Goldball, Bochea, ASA Decir, ASDES, ADFA, y las federaciones de kickboxing, paracaidismo y motociclismo. Fondos provenientes del fideicomiso que fue aprobado por la Asamblea Legislativa para potenciar al deporte salvadoreño, pensando en los Juegos Centroamericanos 2021. Son fondos que son generados a través de una transferencia corriente a las federaciones nacionales y 392 mil dólares vienen de la asignación de la Asamblea Legislativa de 3 millones 69 mil dólares que fueron enviados para el fortalecimiento hacia los Juegos Centroamericanos y 215 mil dólares que fueron de una gestión y colaboración de parte del Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de los Deportes para prevención a la delincuencia. Muchos años anteriores todo el mundo hacía deporte y no llamaba la atención o a que participara a los conocedores del deporte. En esta ocasión el gobierno lo quiere hacer de la mejor manera posible y esa forma es llevar a cabo que las federaciones nacionales intervengan en los municipios. Muchas de estas federaciones, 21 en total, 15 de deportes individuales y 6 de deportes en conjunto como baloncesto, balonmano, béisbol, fútbol sala, softball y voleibol recibirán un monto entre 8 mil y 12 mil 500 dólares para el rubro de la descentralización del deporte que estarán enfocados en los 19 municipios de San Salvador y 22 de la Libertad como parte del Plan de Prevención de Violencia del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública misma institución que ha erogado los fondos para el INDES. Mayor apoyo para los atletas, representa mayor crecimiento de la federación por ende mayor crecimiento del deporte nacional más alcance a nivel territorial y lo más importante el que vamos a poder seguir apoyando a la juventud por la necesidad que este país requiere en este momento de más y mejores ciudadanos y eso es lo que ha hecho el Instituto, el Presidente de Honor, el Licenciado Yamil Bukele brindarnos este apoyo a la federación y representa brindarle un apoyo al Salvador La intención del INDES es que trabajen de la mano con las diferentes oficinas departamentales que son inauguradas de manera paulatina por parte de las autoridades Ahora nos pasamos a la primera división de fútbol se clasifican a las semifinales ahí enfrentarán a Club Deportivo FAS Y en la otra serie de cuartos de final el Sun Sonate venció 1 por 0 a Club Deportivo Águila y con esto clasifica a las semifinales donde ya lo espera el Alianza y se enfrentarán por un boleto a la final Gracias por continuar con nosotros Son las 9 de la noche con Un Minuto en Noticiero Hechos Emisión Estelar Queremos comentarles que en redes sociales nosotros les consultamos qué opinan de la propuesta presentada por los hijos de los excombatientes y veteranos de guerra sobre ser incluidos en la ley de veteranos y así obtener beneficios Vamos a leer los comentarios y por supuesto uno de los usuarios respondió Así José Valencia El conflicto ya pasó Los actuales veteranos recibieron un beneficio que de manera indirecta también fue compartido con sus hijos que de hecho deben tener más de 30 años Estos ya deben saber trabajar y esa no fue responsabilidad del Estado Vamos a ver otro de los comentarios a través de nuestro Twitter Liche Guzmán dice Lo que no comprendo es que no les resolvieron todo eso cuando sus jefes estuvieron en el poder o a ellos no se los exigieron Alex Funes nuestro fan destacado también dice Es incorrecta en el caso de beneficios a recibir solo y solo debe ser para excombatientes La mayoría de los hijos de ellos ya tienen edad para trabajar y valerse por sí mismos También Albita de Mancía dice No estoy de acuerdo Ellos no quieren terminar nunca con algo que ya pasó Sirvieron, sí y el pueblo ya pagó lo suficiente Ahora las nuevas generaciones no deben cobrar algo que no hicieron ni siquiera saben qué fue lo que pasó Muy bien y eso son parte de los comentarios que nos han hecho a través de nuestras redes sociales recuerde siempre seguirnos y estar atentos a toda la información que nosotros compartimos como noticiero hechos tanto en Twitter Instagram y por supuesto Facebook De hecho saludos para todos los que nos ven en nuestra transmisión en vivo y hoy sí vamos a pasar con más información internacional Y ante la llegada de hondureños deportados desde los Estados Unidos a Guatemala para recibir asilo autoridades de Honduras y expertos evalúan el impacto de estos acuerdos para la política de ese país Tenemos un informe sobre el tema Las últimas deportaciones de hondureños desde Estados Unidos a Guatemala que ya funge como un país seguro para el caso de las peticiones de asilo incrementan la preocupación en Honduras al considerar que se trata de un fuerte golpe a quienes buscan llegar a la frontera sur estadounidense Analistas como el abogado Wilfredo Méndez consideran que el tema es delicado según explica a la voz de América En este caso Honduras incorpora también para aquellos que pasen por Honduras también dejarlos acá y no permitir que sigan avanzando y es una de las medidas yo le diría más exitosas de Donald Trump en contra y en detrimento lógicamente de los migrantes Para el gobierno los últimos hondureños deportados no cumplieron con los requisitos exigidos y considera que no habrá ningún impacto para el país señala el canciller Lisandro Rosales Estados Unidos procesa gente diariamente o sea es un tema de mucha importancia para Estados Unidos únicamente se han regresado tres hondureños a Guatemala que han solicitado asilo y que no han calificado en Estados Unidos para el asilo Ricardo Puerta es un experto y consultado sobre este proceso señaló que se trata de una estrategia política para frenar a los migrantes centroamericanos lo que va a suceder lo que va a suceder es que de primera impresión el país es más inseguro o igualmente inseguro que el país de origen tuyo para los hondureños lo que está sucediendo es que prefiero volver a Honduras que quedarme en Guatemala El gobierno de Estados Unidos por su parte ha dicho que los solicitantes de asilo deberán esperar en el país seguro mientras se procesa la documentación Oscar Ortiz Voz de América Tegucigalpa Y más de 200 mil inmigrantes tendrán la posibilidad de manejar legalmente en el estado de Nueva York la medida se da en medio de tensiones por redadas de autoridades de inmigración Sin importar el estatus legal curso de manejo prueba de conducción y evidencia de residencia en Nueva York Ahora será requisito para facilitar que sean emitidos los permisos de conducción para alrededor de 260 mil inmigrantes en el estado de Nueva York Aunque no hay garantías en materia de información el asambleísta del estado Marcos Crespo sí asegura que hay compromiso de no cooperar excesivamente En la ley hicimos todo lo posible para proteger la información de agencias federales Garantías sería irresponsable garantizarle a las personas que no hubiera forma en algún futuro de que alguna agencia trate de informarse de quién tiene la licencia y quién no pero hemos hecho todo lo responsablemente posible lo legalmente posible para proteger y que la información que se dé a DMV no llegue a la mano de ninguna agencia federal El Departamento de Justicia califica como legalmente sospechoso otorgar licencias de conducir a indocumentados pues dicen que buscan bloquear la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración Advierte la coalición de inmigración de Nueva York este será un beneficio de carácter netamente estatal Esa es una licencia que no se puede utilizar con fines federales no está permitido abordar un avión en el plan inglés se dirá no con propósito de uso federal pero le permitirá conducir un automóvil Según el Instituto de Política Fiscal la medida llamada Green Light New York dará un impulso de miles de dólares al estado facilitando la movilidad de miles de inmigrantes para llegar a sus puestos de trabajo además de que aseguran aportar a seguridad en las vías Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Son las 9 de la noche con 7 minutos vamos con una información en desarrollo esta ha ocurrido en Chile y es que ha desaparecido un avión militar chileno con 38 personas a bordo tras salir de la ciudad de Punta Arenas en el extremo austral de Chile con destino a una base de la Antártida esto según ha informado un comunicado de la Fuerza Aérea El avión salió a eso de las 2 de la tarde y tenía que llegar a su destino a eso de las 5 tenía que rendir dos informes y no lo ha hecho hasta ahora las autoridades dicen que el avión tiene todavía por lo menos dos horas tenía dos horas de autonomía de vuelo porque tenía el suficiente combustible para permanecer en el aire pero lo que ha generado la voz de alerta es que no saben dónde está la aeronave con esa cantidad de pasajeros y tripulantes de hecho las autoridades han declarado el estado de alerta por la pérdida de comunicación con aeronaves se trata de una C-130 Hércules y de inmediato la Fuerza Aérea de Chile ha emprendido un operativo de búsqueda y de rescate y por supuesto nosotros de actualizarse la información desde Chile se la vamos a compartir a ustedes amigos televidentes esta es una información en desarrollo ha desaparecido un avión militar chileno con 38 personas a bordo tras despegar de Punta Arenas así es le estamos dando seguimiento a esta información de última hora 21 pasajeros y 17 tripulantes iban a bordo de esa aeronave y en otros temas aquí en la región centroamericana la Fiscalía guatemalteca pidió este lunes a la justicia retirar los fueros a los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral para investigar o para investigarlos por las fallas en el sistema de conteo de votos en las elecciones de junio pasado que motivaron denuncias de fraude posterior a los comicios fiscales de partidos políticos prensa y usuarios en redes sociales detectaron inconsistencia de varias actas en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares el sistema cuenta con una página web disponible al público para seguir en tiempo real el conteo de votos la falla detectada principalmente en la votación para diputados y alcaldes fue atribuida a un error humano de programación pero generó una ola de denuncias de fraude bueno las imágenes no corresponden a la fachada del tribunal supremo electoral en Guatemala y esta información que ha trascendido este día después de que la fiscalía pida que se le quite el fuero a los magistrados del tribunal supremo electoral por fraude y una situación que ya la hemos escuchado en otros países y es el retraso en el conteo de votos esto en cuanto a la nación centroamericana la vecina Guatemala pero vamos ahora a trasladarnos totalmente lejos de nuestras fronteras vamos a hablar del volcán White Ice Line este que entró en erupción este lunes en Nueva Zelanda y dejó al menos cinco muertos según las autoridades locales poco antes de la erupción varios turistas fueron vistos caminando dentro del cráter del volcán que se alza en una isla privada y es un popular destino turístico cinco personas murieron y ocho estaban desaparecidas y las autoridades temen que estén muertas después de que un volcán hiciera erupción el lunes en Nueva Zelanda una enorme nube de ceniza y vapor surgió del volcán cuando docenas de turistas exploraban sus laderas Dios mío escribió en Twitter Michael Shade que compartió un video de la erupción mi familia y yo habíamos salido de ahí 20 minutos antes estábamos esperando a nuestro bote a punto de irnos cuando lo vimos horas después la isla White seguía siendo demasiado peligrosa para que policías y rescatistas buscaran a los desaparecidos pero se examinó el área desde el aire varias veces y no se vieron señales de vida dijo la primera ministra Jacinta Arden en el momento de la erupción había 47 personas en la isla algunos caminaban en la orilla del cráter justo cuando ocurrió además de los muertos y desaparecidos 31 sobrevivientes estaban hospitalizados y otros tres habían sido dados de alta algunas de las víctimas sufrieron quemaduras graves entre los fallecidos heridos y desaparecidos había neozelandeses y turistas de China Australia Gran Bretaña Malasia y Estados Unidos un vulcanólogo del centro de investigaciones GNS Science señaló que la erupción era significativa y que la nube de ceniz y vapor había alcanzado 3.660 metros de altura también afectó a todo el cráter de la isla dijo la isla White se ubica a unos 50 kilómetros del territorio principal de Nueva Zelanda tras el siniestro surgieron las preguntas sobre por qué se permitían las visitas turísticas a la isla después de que los científicos advirtieran en fecha reciente un incremento en la actividad volcánica la isla se convirtió en un refugio paisajístico privado en 1953 y las visitas turísticas diarias llevan a más de 10.000 personas al volcán cada año Rosalba Ruiz Associated Press bien con esta información nos iremos a una breve pausa comercial ya vamos a continuar con más de Noticiero Hechos bien y también le queremos contar que en El Salvador se está reproduciendo una planta que tiene grandes propiedades curativas de eso nos habla el periodista Julio Guevara en el siguiente informe la cuma debe estar afilada porque la jornada que le espera José Morales lo america este día deberá dejar limpio este cultivo para muchos podría tratarse de una planta desconocida sin embargo en El Salvador está ganando terreno por sus propiedades preventivas el proceso de la planta es que el terreno tiene que ser arcilloso la misma planta no necesita demasiado agua para que ella germine y todos los hijitos que ella echa que siempre se mantenga con un cierto nivel de agua y la limpieza en general que se le hace estamos hablando de Calonchoy ese es su propio nombre pero popularmente se le conoce como mala madre en hogares salvadoreños se ha convertido en una planta ornamental sin embargo se le han identificado propiedades que previenen temibles enfermedades hay diferentes variedades de Calonchoy ustedes han filmado solo en esta finca aproximadamente cuatro variedades todas ellas se pueden utilizar para prevenir el tema del cáncer ante todo lo anterior Adolfo Sánchez un agricultor del cantón Lomas de Ramos en Guazapa San Salvador decidió apostarle a este cultivo su gusto por la reproducción de suculentas lo motivó aún más tiene sus propias camas de cultivos y un vivero las plantas de Calanchoy se terminan de desarrollar en macetas para ser ofrecidas en diversos mercados porque están ganando gran demanda la podemos tener así o en macetas más grandes aquí alrededor de sus hijitos nosotros los quitamos los ponemos en una maceta con tierra ahí se moja así como un rocío luego ahí se van reproduciendo más y ya las colocamos en esta así ¿y para consumo? para consumo ya cuando la planta está ya más desarrollada se quita una hoja se pica en una ensalada o si usted gusta hacer un refresco un licuado igual quita la hoja la pica bien y ahí mismo la licúa y eso se toma pero aquí hay algo interesante que merece ser reconocido esta plantación está en una zona rural golpeada por casos de cáncer el lamentable tema fue conocido por este agricultor y así fue como inició a cultivar calanchoy el objetivo fue desarrollarlo y regalar en las comunidades para que las familias comenzaran a consumirlo hombres y mujeres de escasos recursos es un poco dijéramos trágico conocer como la gente termina sufriendo por ese tipo de enfermedades y obviamente no toda la gente tiene el recurso financiero para atenderse en un hospital privado o en el seguro social porque no todo el mundo está asegurado la respuesta más popular es el hospital Rosales pues ya lo sabemos pero igual uno puede tomar medidas preventivas y el calancho es una excelente respuesta preventiva el cultivo va creciendo a nivel internacional esta planta tiene gran aceptación y podría llevar ese camino en el salvador por el momento la apuesta es de Adolfo Sánchez y todo su equipo de trabajo que encontró en la llamada mala madre una opción de trabajo agrícola con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos bien tenemos el reporte completo de nuestro compañero Julio Guevara como siempre información muy interesante por supuesto y también atención a lo siguiente y es que luego que la meteoróloga Sandra Martínez hiciera pública sus denuncias escucha usted sobre maltrato contra una mujer maltrato físico y verbal de parte de jefaturas al interior del Ministerio de Medio Ambiente entonces el presidente Nayib Bukele aseguró que la persona encargada del área ya fue removida del cargo así es el mandatario escribió hace horas ordené el despido del gerente de meteorología del Ministerio de Medio Ambiente como recordamos la profesional Sandra Martínez ha recibido ofrecimientos de cargos públicos como alcaldesa o congresista pero ella asegura que aún está analizando el tema pero que fue lo que ocurrió realmente en este tipo de situaciones hoy Sandra Martínez estuvo en una radio y daba declaraciones respecto a situaciones que se vivieron dentro del ministerio ella dijo que había presentado quejas ante los diferentes titulares que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente sobre maltratos verbales e incluso lo que ella calificó como una agresión física que sufrió durante sus labores así que bueno esta situación llevó a que se generara un debate en redes sociales y luego que se diera la reacción del presidente de la república que estábamos viendo ahí también a través de las cuentas donde decía que ha ordenado que se despidiera a la persona en este caso que maltrató verbalmente y físicamente a Sandra Yanira Martínez realmente es nuestro respeto para Sandra que es una mujer muy amable por supuesto hemos tenido la oportunidad de tratarla la conocemos y realmente creo que es una mujer muy respetable además claro una mujer preparada una mujer respetable con muchísimos años de experiencia y ella en esta entrevista además de este maltrato verbal y físico también decía que ella había estado pidiendo constantemente que la cambiaran de horario porque por su edad ya no quería seguir madrugando estando en los turnos durante toda la noche debido a un padecimiento y que ni siquiera esa oportunidad le dieron esta es entonces una oportunidad para que veamos amigos televidentes la forma de maltrato que reciben muchas mujeres diariamente en los diferentes lugares de trabajo ya sea público o privado no podemos generalizar obviamente pero si lamentablemente se siguen dando estos casos a pesar de que tenemos leyes que nos amparan y en redes sociales mucha gente preguntaba por qué no denunció antes es una situación un tanto difícil es muy 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 difícil cuando pero ahí vemos la importancia de hablar también pues porque si no se habla tampoco se va a conocer pero es que si hablas que pasa que puedes perder el empleo digo muchas mujeres por ejemplo no lo dicen por eso no lo verbalizan o también es lo mismo que pasa con la violencia en el hogar no lo hacen por temor a la consecuencia de hacerlo que es lo grave bien y con esta información vamos a la pausa y regresamos con más de Noticiero Hechos así nos despedimos cuídense mucho que tengan buenas noches